hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo que me da mucho gusto que estén acá nuevamente para un nuevo vídeo después de un cuanto tiempo verdad hoy voy a poner el árbol como ya les había mencionado en vivo este que no habíamos puesto el arbolito aquí en la casa y lo voy a poner este es el de nosotros aquí lleva otra parte ya le voy a estar buscando y lo ponemos aquí y luego este también vamos a poner el nacimiento y otros personajes que le agregamos que tenemos una casita haciendo esto vamos a ir extendiendo todo porque como lo guardamos por todo el año y luego tenemos luchita que lo ponemos tenemos unas bombitas también este de colores hay rojas y hay otros pero ahí vamos a ir viendo que tal nos va quedando ahí como lo podemos ir acomodando para que no nos quede mejor por allí tengo la otra parte que es la que va arriba y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos 2 estrellas, 3 en esta la ponemos así, así como en esta, aquí es la lanca que hemos puesto ahí, la que ponemos allá arriba, aquí es, y también están todas las bolitas, voy a ir a traer algo y las voy a ir limpiando para irlas poniendo, ahí ya hay algo, ¿verdad? y aquí tenemos todas las bolitas ya limpias, le quitamos todo el polvo, y miren tenemos de bastantes colores, uno aquí se nos queda, este es el, para el trabajo de orina, de verdad, pero como hay uno se nos queda, y acá, se revienta bien fácil, lo que nosotros hacemos es ponerle un bolito, y ya, lo ponemos, ¿ok? vamos a ir tratando de poner la plaza, que sean de diferentes colores, que no queden, este, todos en un solo lado, y son de varios colores, todos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ahorita voy a sacar las guías denisitas, aquí hay un montón de behinder, algunas, vamos a ir probando, para ver cuáles todavía sirven, y cuáles no, porque todo suelto y ahí cambia tiene un tarjeto para cambiar de vestir está salido pero ya está vamos a hacer solo una, dos o tres cortes para guardar esto para ponerle unas dos guías largas porque tenemos algo pequeñito y las demás nosotros las ponemos en los colines de la casa aquí en la pared como miren aquí ya hay una colgada en estos lados las ponemos con la pared para pasar y en los colines de la taza ¡La pared! ¡Gracias! ¡Gracias! vale la prueba voy a encendirlo bueno entonces así quedó nuestro arbolito ahorita y en el siguiente video les voy a estar mostrando como vamos a poner el nacimiento y tenemos un montón de otras figuras que le agregamos aquí así que espero que les haya usado mucho este video y lo peguen así